Yajajajaja Lo peor es que no sé que tanto me falta el nivel Porque en realidad no conozco el nivel Pero no me lo sé No es como que Si llevo a tal lugar ya la hice No No salen chingaderitas de todos lados Vamos, vamos, vamos Venid, venid Qué necesidad Venga, venga Corre, 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 corre No es cierto, lo me tocó Qué asco me dan lo del agua Qué asco No, 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 no Bueno Que ahora sí acérquense, acérquense perros Ya, ya no Qué falta de madre No, 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 no Shingadísimo, madre Es que Focus, 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 focus Pásale, pásale Aca, toca, 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 toca Eyo, muy buena Soy el Shehash Brinco, 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 brinco Espero, apunto, disparo Lo cayó, no vamos Lo espero, lo espero Me voy, me voy, me subo, me subo Muérete No, ven para acá Espérate Ok, muy bien, muy bien Qué hijo de puta Bueno, no me he llegado hasta acá No, como que tengo que ir para allá Volvimos Con armas No, 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 es cierto Lo que no es cierto Bueno, no importa No, 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 no Esto es trampa No, 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 no Son mamadas No, 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 es que fui a darle un beso No, doña pendeja Me parece que dije Cáchalos Dan puntos Que no lo toqué ¡Salvada! ¡No! ¿Cómo se mata esto? Esto es nada No sé matarlo Ah, sí sé ¿Alguien sabe a qué le tengo que pegar? Tengo mucho que no juego ¿Al ojo? Al ojo No, no es al ojo En el final del tercero ¡Oh, oh! ¡Ya vi! ¡Ya vi! No, no latino ¡Sí! Y una polla ¡Me estoy mu-guen-to-an-yun-te! ¡Me están cociendo chiles! No, 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 no... ¡Me están cociendo chiles! ¡Me estoy mu-guen-te! ¡ うurrłbym! 2 2 3 3 3 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 Ahí está ¿Y? ¿Y esto? ¿Y estos dos? ¿Y esto y esto? ¿Sí? ¿Puedo hacer una cosa y otra? Para atrás y para adelante Paro y brinco No camina para atrás Ah, esto es jalacha, esto es para atrás y esto es para adelante Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate 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 ¿Y no puede ser cambiarlos? ¿Sí? O sea, a disparar con la derecha. ¿Disparar con estos? ¿Con cuáles quiere disparar? ¿Con este y con este? O sea, con estos se va a mover y con estos va a disparar. ¿Sí? ¿Va a ser esto para moverse? ¿Estas están hechas de moverse? Con este brinca y con este dispara. ¡Ay, de! ¿Y para brincar? ¿Arriba? ¿Abajo y a los lados? ¿Con este? ¿Con este brinco? ¿O esto me confunde? Acá, sí, ya. Ya más o menos. ¿Y por qué lo pusiste arriba y no acá abajo? ¿Cómo? Para esto. ¿Lo que llevas abajo? ¿Está bien que se hace? ¿Estas no valen? No. No. ¿Está? Para el otro. ¿Listo? Y luego. ¿Lo que trinco tú es? Venga, tú, madre. ¡Venga, tú, madre. Venga, tú, madre. No, madre. Ok, ok. Ok, ya, tú, ya. Ya vamos, cayos. Ya la anota se puede. Venga. Díselo. Nunca tu madre Ay, ay, ay Game over Ahí debí haberme puesto Ahora sí, por favor Ya, ya está calentado No, no aguanto Eso, madre Kino, esto no me ha borrado ¡No, no, no! ¡Ya va a estar atentado! ¡A ti llegué! ¡Sí! ¡Ah, sí sé! ¡Ah! Adiós. Gracias por ver el video.